Siéntate bien papi Mira tu amiga como está sentada, canta, canta Canta, canta, repite Canta, canta Repite, repite Está bonita la canción, ¿verdad? ¿Te gustó, Marcelo? ¿Te gustó la canción? No ¿Te gustó la canción? ¿Te gustó la canción? ¿Te gustó la canción? ¿Te gustó? Está bonita la canción Te gustó la canción Te gustó la canción Marcelle I'm going to make you do it next time I'm just going to step out Alright guys You enjoyed it You enjoyed our meeting today We're good Do you have any more questions Like mommy and daddy Do you have any questions Mama y papas tienen preguntas Nada No Alright, it's really nice to see you guys And I hope you guys And you know Just be safe Marcelle and Mia Nice to see you guys Muy lindo verlos Chévere, gracias ¿Te gustó esta clase? Sí, muy divertida Y eso, Marcelle Y Marcel, too Cachetontito, eh No, Marcel wants to dance Alright Alright guys I'll see you again Get to work Get to work Get to work Yo, yo Ok, next week Bye Bye, thank you daddy Bye 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 Marisol Bye, gracias Bye bye Ya voy a ver Bye 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 Bye